¡Y un canal Pipipo! ¡Y si! ¡Nay, yay, yay! ¡Ay! Por si no entendieron, dijo ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Bueno, es el canal Ulises Y Pipipar. No olvides suscribirte Y darle like, por si no entendieron Por si las dudas Muy bien ¡Comencemos! ¡Vamos! Pero, antes de comenzar con este video Les damos las gracias por los Este, doscientos Veinticinco suscriptores Algo así son, ¿no? Ajá, creo. Sí, creo que sí, sí Lo malo aquí es que ya no tenemos El niñero Ya no tenemos el niñero Hermana Malía Muéstranos lo de los ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, para que lo vean, ¿no? Está bien, Melisa Ay, a ver ¿Quieren ver? Van a ver Ok, a ver Aquí tenemos mi celular Mi celular es bolsa No se burlen Aquí tenemos lo de canales Está cortado mi celular No preguntan por qué Bueno, aquí tenemos Uy, se nos desuscribió alguien Ya leí quién fue No sé, pero Sí, alguien se nos desuscribió, chicos Pero sí, éramos doscientos treinta y cinco Pero pues ya no lo somos Ya tenemos más Bueno, pero Suscríbanse Por favor Ya que Para que tenga apoyo Viva, no, abuelito Ay, también sigan a A nuestro papá En Tik Tok En Tik Tok síganos Porque aquí dice Seguimos un video para que lo Lo sigan en Tik Tok Porque quiere apoyo Y mucho apoyo, ¿eh? ¿Ok? Bueno Y esto Es todo de los que lo crees Bueno, pues Ahora sí Vamos a comenzar con este video ¡Vamos! Bueno Oigan Hoy Hoy Recuerden que hoy Es Hoy es Recuerden que hoy Es el día de irme a la escuela Tengo que ir a la escuela Sí, Melisa Ya lo sabemos, Melisa Pero no es para qué Andas diciendo Pero yo ya quiero irme al Kinder Sí Quiere irse al Kinder Bueno, me tengo que ir Ya A mi escuela Chayito No voy a comer ¡Sale! Sí Bueno Maríaco A veces vuelve más amargada ¿Por qué lo dices? Porque sí, hermano Ya me voy a la escuela Ya me voy a la escuela Me tengo que ir a la tienda Ya que nadie compra ¿Y dónde está la mamá de María? ¿Eh? Ya fui a hacer gato a maquillarse Espero que no quede como una payasa Papi Ya llévame allá Ya llévame allá Vámonos Llévame allá 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 Ya sabe dónde Ya sabe dónde Llévame Llévame Apura Allá al Kinder Llévame al Kinder Al Kinder Al Kinder Al Kinder Al Kinder Siéntate Ahí Siéntate Eso Ahí Siéntate Ahí Nerito Chao Chau 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 ¡Ga, gaga, gaga, gu, 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 gu Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Baby Shark, voy a bailar a mi covo Lolo, a mi covo. Baby Shark, ya me lo dio. Baby Sharküe, speaker, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Gu собственно, swing. giant emoji No, gu gu. Baby Shark, voy aций. Tengo aves Aves Ya vine No encuentro comida Comida Lo bueno que todos se fueron Solo quedamos nosotros Somos una familia demasiado grande Por eso no podemos hacer nada Bueno ya es todo Horas después Ya voy a recoger a la niña Ya voy a recoger a Melisa Ven Ya has recogido a la niña Aves cálgame 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 A mí también cálgame Baby Shark Baby Shark Baby Shark A tu próximo video Muy bien A esta niña A esta niña No 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 ¡Ahhh! 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 ¡Va a saberlo!